hola aquí barrio al aparato cuantos días tío demasiados de demasiado sin vernos al aparato ni el aparato que pasa la familia como estáis en verano verano ha sido complicado había el tema de los diez iron mans que han ido muy bien había el tema de mucho curro etcétera luego india himalaya y tal y él además está con todos los proyectos del flas nuevo del flas pasajes de la fábrica con lo cual a nivel nutricional y a nivel vídeos en el entreno del día nos está un poquito desconectados no sé lo sentimos mucho no pero un comentario has dicho una cosa que yo con mis amigos me río mucho tal que es cuando vas a enumerar una serie de cosas y en la segunda dices el etcétera al decir por ejemplo tengo muchas cosas que hacer tengo que ir a casa etcétera una cosa que lo digo de colegio una cosa y como mínimo hay que decir que era dos y el último sería tres ya tres más etcétera por ejemplo que es que para mí que es valentí san joan un tío una fan de superación de puta madre etcétera la segunda al palo a papá a tomar por el gol de barrio yo perdón no te digas que bueno vamos al tema interesante venga va este señor se está preparando para la cape epic etcétera y es que es guau dice cariño te quiero mucho porque eres una gran persona etcétera es que me has dicho muy pocas cosas bueno pero es que las demás ya se presupone se presuponen había más había más cosas pero pero me las he dejado bueno este señor se está preparando para la cape epic ha afinao y aparte de entrenar y aparte de alimentarse bien hostia pico cerrado con el tema alcohol sí exacto o sea he estado hablando mucho contigo con tus con tus colaboradores tengo un personal trainer que me está ayudando un poquito hacer a seguirme un poco porque el objetivo que siempre ha sido mucha muy ambicioso para mí cuando lo planteaste sean en ese momento no estaba preparado como conseguirlo superar retos en la vida es muy bonito y tal pero lo tienes que hacer bien entonces además todos vosotros amigos o sea desde el que salió este tema jordi ponte las pilas estaba cuando salí con la bici carretera coge ala de montaña y vete a los montes y vete al monte tal es muy bueno porque la gente con muy buena intención lo vive tanto que te aprieta claro que si no no tienes que hacer y dices vale 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 está bien porque a veces tú quizá pierdes la conciencia y nos ayudas por ejemplo para los aeromas llevaba faltaban pocos días y no había enseñado vídeos de nadar ni nada porque era difícil llevarse la cámara y la gente diciéndome es que no estás nada y yo que sí que está bien está bien esto quiere decir que nuestros retos los hacéis vuestros y al final es un equipo y cuando no apretamos nosotros nos apretáis vosotros y creo que esto es muy muy bueno esto es un gran equipazo entonces dentro de este entreno y de tomármelo en serio no es que obviamente hubiera un problema con el alcohol bebíamos alcohol más o menos la cenita hombre este verano he tenido varias bodas en las bodas la cenita es cerveza vino copa recopa supercopa champions league mundial de club no nos engañemos o sea en la boda que tuve en en sicilia madre mía que pero entonces me lo tomé ahora en serio y tal estuve viendo con el de verano hasta que es bajo ya cuatro kilos cuatro kilos desde que llegué de vacaciones esto fue yo hice vacaciones a finales de agosto con lo cual ha sido septiembre ha sido un mes de la vida de 81 que llegué de vacaciones estoy en 77 bien consolidado cuatro kiletes y entonces me todo el mundo me dijo la gente cercana a personas vamos a hacer una época abstemia tío intentamos hacer cero alcohol y dije usted no estoy esto no lo he hecho en mi vida o sea es como es decir no me he visto nunca un problema pero cuando me quiero tomar una copa de vino una birra pues cae y dije lo voy a hacer tío y llevo desde el 10 de septiembre ahora un mes cero alcohol tío está muy bien porque aquí estamos mezclando uno que la experiencia personal dos lo que le están diciendo los personal trainers tres lo que le está diciendo un globerazo como el san juan cuatro lo que un pro como jugaste le está diciendo y cinco lo que el equipo de nutricionistas y dietistas del flax and kelly del tres a carlos gestión healthy foods diciendo entonces hemos coincidido de todo lo mismo con lo cual para el deporte sobre todo cuando queremos mejorar o afinar un poco coño pico cerrado con el alcohol entonces a tenor un poco de la decisión que yo tomé con el equipo de nutricionistas de tres agarras healthy foods estuvimos analizando en la relación entre alcohol y rendimiento deportivo si entonces buscando buscando encontramos un término muy interesante y tal y queríamos hacer el vídeo sobre todos estos efectos espera ya sé el término antes lo he fisgoneado titóler no es titóler titóler en catalán no sé si lo vais a entender alguno pero no es sí bueno se pronuncia titoutaler 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 a ver sorry but my english is from oxford so so my pronunciation my correct pronunciation is titóler titóler dj titóler titoutalism titoutaler dicho en español en inglés español 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 titoutaler no que valen vamos a vamos al tema este este término se acuñó por primera vez en el siglo 19 en preston en inglaterra y básicamente es los titotals o los titoutalers practican el titoutalism que es abstén a ser abstemios totalmente del alcohol durante una época durante toda su vida por distintos factores vale básicamente los las razones pueden ser desde familiares ha habido algún tipo de problema de que alguien se ha pasado hemos vivido situaciones y tal y entonces la gente dice hostia yo quiero cero alcohol ahí dentro se incluiría por ejemplo donald trump que se hizo titoutalería en el 81 a causa de la adicción de uno ya no queremos hablar este señor pero a causa de una adicción de un hermano o sea un tema familiar y tal a veces parece que psicológicas religiosas y religiosas fisiológicas de salud de salud tío de nutrición de salud sociales étnicas y obviamente rendimiento deportivo claro entonces hay muchísimas opciones y quede que de manifiesto y desde una fase inicial que no estamos ahora en contra o sea que no vamos a hacer una abogacía ahora y defender el abstemio total no sé qué tal hay un componente social increíble y en moderación incluso se ha demostrado que ciertas bebidas alcohólicas de baja gradación pueden tener algún aporte positivo estamos en una cultura no y en una manera de hacer la mediterránea y coño la de aquí que joder un vinito un talón no sé qué es algo que está muy integrado en esta cultura aquí es pero claro hay veces donde cuando quieres afinar más o mejorar según qué rendimiento que hay que hacer algunos sacrificios vale entonces el concepto este título taler y totalismo también está saliendo mucho ahora porque hay una serie de celebrities americanos sobre todo siempre que se han lanzado mucho al tema por distintos motivos también entonces guionet paltrow tiene muchos blogs de nutrición se ha puesto mucho con el healthy food y está que todavía con los tumuitos y pasa del tema david beckham supongo una época de rendimiento físico jennifer lópez hay muchos famosos ahora totalmente abstemios charlie sin no no es un tema que no y no torrente tampoco sin alcohol sin sin cubito ahí de tal bueno entonces porque está de moda que aquí hay detrás un poco de estas consecuencias de no beber alcohol bueno hay muchos aspectos en 2012 según la oms 3,3 millones de muertes en todo el mundo relacionadas directamente a causa del alcohol es una es una droga que realmente genera una parte es una droga bastante encubierta porque es muy social entonces muchas veces no nos damos cuenta hasta que estamos encima del problema la gente joven empieza a beber en era muy joven tal y cual si al no ser una cosa que en pequeña medida esté mal vista qué pasa que a veces no te das cuenta que alguien o incluso tú mismo una persona ha pasado a la gran medida y ah bueno bebe bebe y resulta que es un alcohólico y que de repente claro que al final no sabemos salir sin sin realmente beber varias copas que ya algún cuerpo asimila y entonces de repente o sea al final somos bastante si no ya no me lo paso bien no me suelto tanto el cuerpo tolera ocho copazos en una noche y 10 iron man entonces realmente beneficios que tendríamos de una época de abstemio de controlar el alcohol primero bajar de peso bien datos importantes en el alcohol etílico el etanol que es el digamos la sustancia que contiene el alcohol el etílico tiene aporta 7 kilocalorías por gramo vale vale si esto lo comparamos con con digamos otros otros macronutrientes tendríamos que quedar en medio entre lo que son los hidratos de carbono que son unas 4 kilocalorías por gramo y las grasas 9 kilocalorías por gramo vale pero entre 4 y 9 hacemos la mitad y el alcohol ya se está tirando más hacia la grasa y eso es muy significativo claro eso ya tenemos que lanzar lo importante cuando te pasas de alcohol y tal hay un efecto de deshidratación del cuerpo no sé qué y al día siguiente te levantas y te crees que estás ultra mega fino hay mucha gente que debe mucho unas épocas yo chupado se está acumulando una de el cuerpo no tienes sin más se te espía la mega taja no hay capacidad de extraer de expulsarlo toda esa parte y se convierte en grasa y encima es grasa de visceral muchas veces que está dentro del cuerpo y cerca de las vísceras muy chungo vale entonces queremos afinar en bici no sé qué y tal al tanto pico cerrado con el alcohol calorías de bebidas alcohólicas copa de vino 144 calorías lata de birra 140 copa de cava 100 chupito de tequila chupito 146 un chupito de tequila más que una copa de vino sí sí copa de gin tónic sobre las 200 ay la madre que parió el diablo yo que pensaba que el gin tonic como venía con la tónica que es como agua con gas afinaba no el gin tonic no afina el consumo moderado de alcohol moderado una birra una copita dos copitas cenando no sé qué de media estudios y tal puedes ingerir 500 calorías más al día de media si estás intentando afinar estoy hostia el otro día que existe la primera salida heavy mi vida seis horas no sé qué que me tres mil y pico calorías vale tú con los aeromas cada día debías de quedar seis siete mil siete mil de fácil 78 hostia un deporte de una hora cuánto quemas tío intensidad 300 400 calorías es que una hora haciendo deporte de deporte y en con dos copitas a la mierda exacto está la conclusión primer primer tema segundo tema mejorar la calidad del sueño que dices yo cuando yo llego cuando era joven y llegaba a casa atajado dormía y claro en teoría me quedo allí no sé qué y en teoría me quedo plástico pero la calidad del sueño es mala la calidad es malísima e incrementa peoras empeoras muchísimo en la respiración durmiendo en mucha gente genera mucho rodea amnia ronquidos en una fase inicial parece que el sistema nervioso está como más relajado te vas al sobre pero es totalmente al contrario el cuerpo no 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 y no descansa bien y le metemos tanta grasa o sea tanto tanto etanol y no sé qué que el metabolismo tiene que intentar eliminar esto y tal esto acaba generando un incremento de los niveles de adrenalina que cuando dormimos no lo queremos lo queremos bajando un sendero lo queremos lanzando tal pero no en ese momento tercer beneficio de controlar la ingesta de alcohol el aspecto de la piel mejora siempre lo hemos dicho tío está muy relacionado con la deshidratación yo ahora llevo un mes de cita y estoy intentando a ver si oye que piernas reduciente no sé que al lado que si no llevaras bigote te comía la boca perdón perdón y ahora es un comentario ahora realmente en vez de mirarme reflejo tengo un reflejo que a lo pulito de iglesia no es la deshidratación o no tenerla y todo esto es en la piel tío se refleja en nuestra comida healthy y nuestra hecha de alcohol y luego hay un capítulo importante y tal que obviamente igual no está bueno luego hablaremos de rendimiento deportivo pero es una droga que está muy socializada y tal o sea está muy internalizada pero hay una parte siempre hay una serie de enfermedades muy graves cardiovasculares y sobre todo cáncer que muchos están tratados con cuando sobre todo el sobre exceso de consumo del alcohol hay muchos cánceres de laringe de estómago toda la parte de la gente de tal soy muy relacionados con este tema de muchos estudios epidemiológicos el incremento del consumo de 10 gramos al día te puede incrementar el riesgo de cáncer de mama algunos tumores en el caso de los hombres chicos control tío control hemos dicho con la carne y tal o sea no nos pasemos vale y por último a nivel más relacionado con el rendimiento deportivo fruto de la deshidratación y fruto del incremento del peso corporal y de la y de la parte de grasa a la vez hay una degradación del de la asimilación de las proteínas que es justo lo que queremos para generar energía tiene al final esto conlleva una disminución del rendimiento de la fuerza y la potencia imagínate con la bici es que aparte fijaros bien en la bici cuando te empiezas a medir que ahora me estoy viendo un poquito friki y a un momento que todo se puede resumir un poco en bats y en el ratio bats kilo porque ya llega la subida yo necesito más fuerza con menos peso cuando veo alcohol estoy incrementando eso incrementando peso coño mal perdiendo fuerza al revés entonces la mierda jodida la hemos incrementa decrementa la masa muscular incrementa el porcentaje de grasa corporal yo tenía un porcentaje muy elevado de todos estos años y tal desde este mes a tope entrenos de bici de a tope de verdad desde que empezamos a hacer los vídeos contigo valen ahora es entreno diario descanso en día a la semana dos kilos menos de kilos de grasa corporal se han ido directamente a músculo hemos conseguido bajar un poco de peso global pero encima hemos hecho un switch en las básculas de bioempedancia hemos sustituido claramente grasa por un por músculo tío orgulloso de nada tío gracias valen la semana que viene más y mejor vamos a seguir hablando un poco de su evolución de la cape y de y de todo el pico cerrado pico cerrado el pico cerrado no entran copas a ver